Reciba, en nombre del Partido Conservador Colombiano, el aval oficial para aspirar y ganar la alcaldía de los políticos. Me siento complacido, enormemente complacido, de que un gran senador, con tantas calidades, esté apoyando este gran proyecto de la gente. Y le digo algo, juntos nos lo vamos a ganar. Quiero agradecer a nuestros concejales por acompañarnos, Sheila, Álvaro, Ale, de verdad que sí, juntos lucharemos por el pie superior del ciudadano. Esta gente noble y justa va a ser capaz de liderar un gran proyecto social, un gran pacto social que lo estamos construyendo en las calles, en los barrios, en cada una de las casas de los barrios de Montería, para trabajar por el ser humano de verdad.